sí muy buenas tardes mi gente de youtube saludos aquí quiero mostrarle ya las dos gemelitas esta fue la que les había mostrado ya la primera que compré y aquella otra esta fue la primera que compré está casi aluminio completa metal completa así y esta es esta la compré hoy esta guagua de verdad la tenían para darle para darle de otro body violeta y qué sé yo qué pero cayó en mis manos y le enganché el body azul le puse las tapitas los diferenciales nuevas rojas como ven falta cambiarle esto le dio una limpieza que la tenían bien abandonada yo creo que eso nunca vio agua le cambié el body le quité el violeta le puse pues pal de accesorio para que se vea un poquito mejor este esta metal casi completa lo único le faltan los diferenciales este nada quería mostrarle la guaguita está un poquito esta la quiero está un poquito maltratadita que la quiero para para darle ahora quiero para meterme para el monte que se yo para que se abriendo y esta fue para los shows si hay show o que se yo que pues nos vamos nos vamos en esta enganchado pero nada como ven son las gemelitas nada los que no estén suscritos te suscribanse al canal y den click a la campanita para que reciban las notificaciones no se pierdan los vídeos te dejo Gracias.